Jairo Muñoz, líder comunal del corregimiento de Bruselas, mostró su preocupación porque los trabajos que se iniciaron supuestamente para la remodelación del parque por parte de Fonade están parados. Lo único que se hizo fue talar los árboles, pero no se ha adelantado en nada más. El líder comunal señaló que ya ha sido mucho lo que han tenido que esperar y que no se sabe qué es lo que pasa, del por qué las trabas de Fonade para con este proyecto. Es una obra que todavía no podemos ver en el corregimiento de Bruselas. Estuve en Neiva, en las oficinas del DPS y estuve también hablando sobre este proyecto, que por qué está tan detenido. Allá me decían algo que lo llenaría a uno un poquitico de tranquilidad y es que ese proyecto ya no hay nada que lo eche atrás, el proyecto va a ser posible. Hizo el llamado a los funcionarios de Fonade y a quienes tengan que ver con el proyecto para que agilicen los trámites, ya que la molestia es general. Aquí hago un llamado a los funcionarios de Fonade, a quien tenga que ver con que esta obra se comience a ejecutar de la manera más rápida, que por favor lo hagan. Está muy a disgusto la comunidad del corregimiento de Bruselas porque se talaron unos árboles y con la expectativa de que ya arrancábamos y bueno, ya empezó a nacer hasta monte en el parque nuevamente y no podemos ver el inicio de esta obra. La comunidad en principio también mostró su indignación por la tala de los árboles que al menos daban sombra y tenían años en este lugar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!